Eba, eba, ahí está. Vale, vamos a probar. Que me siga... ¿Ha alcanzado? ¿Ha perdido? ¡Hola! Pareciendo de la nada. ¿Dónde hace el ataque ese? No le hago nada. ¿Sale de ahí? No, yo tampoco voy a tener mucho espacio. Esto puede haber sido un error. ¿O no? ¿O no? Estoy contigo no entiendo ahí. ¡Ay! Vale, vale, vale. Esto es súper rastrero. Lo más rastrero es ponerme un boss fuera de la zona de boss. Esto es un jefe. Un jefe que me costó un montón en su momento. No me lo pongas en el mapa como si fuera un enemigo normal. No sé. Aun haciendo trampas voy a... Voy a fallar. Tendría huevo la cosa. ¡Ah! No sé. No sé. Qué nervioso es la cosa, tío. ¿Qué es vivo? No sé. No sé. Uf. Lo creo por conseguir germa. O sea, queda uno vivo, ¿no? Pero con cuidado. Si me mata el purrea... Sería bastante ridículo, ¿eh? ¿Dónde estás? Ahí estás. Vale. Fuera ya. Bueno. Acá la zona limpia. Capaces de mandarme más bichos. No sé. No hay que ir antes. Bueno. Un brazo de amígdala. Veamos. Vamos a probar cosas. Vamos a cambiar... Esto por... ¿Dónde está? El brazo de amígdala... La tocha no, la tocha se queda. Eslingar. Ha salido un poco y no se ve muy bien. Me hay que ponerme a practicar con las almas estas nuevas. Porque yo me cogí la lanza en el juego anterior y... Me la quedé hasta el final. Pero bueno, esta... Todo está bien. Es un martín. Bueno, ahora... Wow. Lo vamos viendo. Wow. Wow. No tengo ni idea cómo me estoy cortando mi propia cabeza. De verdad. Wow. 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 ¡Hala! 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 Esto también hace daño. Hasta que ya se le golpe no. No es que tampoco... En daño 170... Contra 80. No hay que subirlo bastante para que sea útil. ¿Cuántas almas necesito para subir de nivel? Mmm... Vamos a probar la galina. ¡Ahí no le estoy dando! ¡Guau! ¡Guau! ¡Impresionante! Bueno, al menos no me gasto toda la... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te vayas ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Se vale moverse! ¡Vaya! 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 ¡Tres! Podría limpiar esto e ir a subir de nivel ¡Ah! ¡Ah! ¿Con lo que me ha salido otra vez es esto? A ver Creo que tendría que ir con 130 Para poder subir de nivel ¡Uy! ¿Por qué todos insisten en alejarse de mí? Es como si quisiera matarle, ¿sabes? ¡Ah! ¡Una! ¡Qué estritos estos! A mí me están ligando a guardarme un montón Pero bueno ¡Ah! ¡Ah! Bien, a ver también ¡Ah! Bien ¡Ah! ¡Bien! ¡Ahí! Se le viene a pared ¡Qué pena! Me voy a volver a cambiar la gato Porque no estoy haciendo mucha vanilla ¡Ah! ¡Bulpan! ¡Bulpan mía! ¡Qué pena! ¡Bulpan mía! Antesの momento Tamp悪helas ¡Ahhh! ¡Bulpan mía! ¡Bulpan mía! ¡Bulpan mía! No, ya lo siento Sé que debería estar hablando Pero a ver, que no es fácil hablar y jugar a la vez Bueno, de irte Me cargo los de arriba Esto ha sido en el A ver, pasarle por el lado Voy a enseñarles la pistolita Wow Wow Este hombre no tiene una pistola, tiene un cañón Vale, voy a hacer lo de pasar por el lado Bueno, tengo 138 Ok 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 Vale, ya está Ya me siento mucho mejor conmigo mismo Vamos a... No, ahora puedo subir de nivel seguro Si no será un poco ridículo Joder, cuando abrí esta puerta, tío Fui tan feliz De no tener que volver a hacer todo el camino Bueno Bueno, he hecho la cueva No está mal No está mal No, es que me subo No, es que me subo No está necesito para la próxima Para la próxima Vamos a hacer todo para la próxima No, no, es que me subo No, es que me subo No, no estoy usando la pistola No, no estoy usando la pistola Sinceramente ¿Qué runas de experiencia, no? ¿Qué runas llevo las de experiencia, no? ¿Qué runas de experiencia, no? Porque lo empecé a jugar en la 360 Y por motivos lo acabé dejando poco antes del final Y luego me lo compré para PC Porque ahora mismo Tras jugar a la Play 4 y con un ordenador potente Jugar a la Xbox 360 que queda un poco corto Soy así de... Hijo Esto ya lo limpié La última vez que estuve por aquí Es cuando lo mataron A ver si... ¡Ah! ¡Ah! Esto la que ni siquiera Puedo pasar de aquí ¿Qué me ha dejado en par? Sí ¡Ah! ¡Uy! Le acabo de dar al botón de escudo Si cuando digo yo que el Dark Souls Me he mal acostumbrado Todos los perros Son mucho más normales que los otros perros Ah, sí Llegué aquí Y me pareció que estaba avanzando mucho Y me fui Me fui a ver la cueva Y fue un error Porque me mataron Bueno, al menos esta vez me he acordado que esto existía No como la cuevecita de la última vez Vale Hasta aquí he visto A partir de aquí es misterio Ahí hay un cuervo Oye, los cuervos Cuervos deberían ir a por cosas brillantes Bueno, yo llevo un casco que brilla Mucho menos que me hacía Mucho menos que me hacía ¡Ah! ¡Ah! Estos me han empezado a escudo Son pequeñitos puestos a dar Bien, me gusta, me gusta Voy a tirar ahora este Este es un señor normal Que me quema igual A ver A hostias Te he recuperado ¿Qué guardabas tú? Nada No guardabas nada ¿Por qué estabas aquí? Por tocar la moral Por supuesto Nada No guardaba porque aquí no hay linterna ¿Por qué sois tan pequeñitos? ¿Por qué sois tan pequeñitos? ¿Por qué os hará? Vale Hay uno ahí arriba No te creas que no te viste Uy, ¿qué es eso? Un momento Un momento, por favor Ay, Dios Que estas cosas se mueven ¡Ah! ¡Ah! ¡No son cadáveres! ¿Qué es? ¡Oh, Dios! ¡Ah! Gracias, Bloodborne Por esta fantástica visión ¿Esto será verdad? No, esto no será Pero estaría bien ¿Eh? Ah Esto será para volver Bueno Pues nada Sube las escaleras Tiqui 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 Si no, esto sirve de algo? No se creia que sea un ascensor o algo Por donde tengo que ir? Si, creo que esto esta preparado para ir para allá Pues iremos por aqui primero Devore of ambush, especial item Vale, uy que no he mirado las descripciones A ver, el... Amígdala Vamos a ver, aqui El brazo de una amígdala pequeñita Si, pequeñita Todo tan relativo El brazo de la amígdala No, es un arma Osea, solo los locos los llevan como si fueran garrotes Y se mueve como si todavía estuviera vivo Hombre, pues un poco si eh Si, la verdad es que hay que estar bastante colgado para llevar esto puesto Cuartito, ya lo miré La Gatling Ehhh... Una versión portátil de la Gatling de Jura Si Portátiles Creo que me he cargado un colega de Jura Pues es una putada porque En este run del juego me he hecho colega de el Ehhh... Oye, pues si, que me he ido para un sueño y... Me he pulido a uno de tus amigos No te molesta, ¿verdad? Ehhh... Buena de disparo rápido Pues si Es... Es un arma bastante... Bastante molesta de llevar Y que gasta muchas... Gasta menos balas de los que creía que gastaría, pero... A ver... Claro, aquí me van a atacar Fijo No... Si, es que no... No está miedo a nada Pero... ¿Desde dónde? No... ¿Quién dijo miedo? Yo, yo dije miedo A ver... Vale, entonces... Está un poco más lejos esta... Hay por todas las partes... Esto... No lo sé... Para llevar putos... A ver... Por aquí tiene que haber... Una emboscada... Pero... ¿Desde dónde vendrá? ¡Ahí está! No tengo ni idea de dónde ha salido... ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí está mirando... ¡Ah! Está mirando en esa dirección, ¿verdad? ¡Ah! ¡Holo! ¡Ah! ¡Ah! Yo me he ido a esquivar... Pues... Pero bueno... Si no quieres no lo hagas, eh... ¿Por qué le brillan tanto los ojos a este tío? ¡Estás drogado! Estos van hasta las cejas de... De alguna cosa chunga... ¡Ay! El morir... Bueno, es el Bloodborne... Es normal... Es lo más, lo más del mundo... Morir... Continuamente... Y perder 3 niveles... No, no creo que lo supere nunca... Hasta la próxima vez que pierda... No sé, 4... Bueno, esperemos que no ocurra nunca... Ocurrirá... Ocurrirá algún día... A ver... Que hay cola... ¿Puedo pasarle a toda esta gente? A ver... Vamos a probar... A ver... Ahí, ahí, ahí... ¡Ah! ¡Ahí va! Vale, esto no ha sido buena idea... Vamos a ver para la próxima... ¿En serio? No... ¡Eh! ¡Mis almas! ¿Por qué están ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Hoy va! Vale, vale, vale... Calma... Todo el mundo ha calmado... Y yo, ¿qué más? Vale, vale... No esperaba que las sombras las tuvieran cuervo... ¡Gallo mío! ¡Gallo! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Vale, mira... Calma... ¡Que está ahí el cuervo! ¿Yo, cuervo?... ¿No? ¿El cuervo no ha работado? Pero claro, el cuervo que tiene mis almas Se ha quedado por ahí de parranda Oiga señor, ¿por qué no se ha cargado hasta el cuervo? ¡Ah! Vale Míralo, el último Ahí, escondidico ¡Dame mis almas! ¡Tardo! ¡Ay, qué queda! ¡Es todavía! ¡Pero cuántos había! Vale, vale Respiremos uno ¿De dónde ha venido? ¿En serio? ¿Está por arriba? ¿Por abajo? ¿A ver? ¿Es de esta zona? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Rápido el cabrón! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues mira, ya iré luego a por ti Me voy a por el objeto Y así luego igual no tengo que volver No sé si ponerme a mirar ahora ¿Ahora cómo subir? ¿Saben subir escaleras esta gente? Ah, no Ahí está Bueno, pues parece que ahora mismo estoy seguro Vamos a ver esto que acabo de conseguir ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Vale Forma inicial Puede usarse como espada Cuando se transforma Como pincho Vale Vale, o sea, así Esta es la versión antigua De la... De la sierra Y se la transforma Sí Sí, es básicamente la versión vieja de la sierra Bueno Yo a la mía Ajá Con cuidado que está ahora El otro por ahí Hola Ah, no me había visto No me había visto No me había visto ¿Qué? Ah, la pared Ah, la pared Vale, ya está Contento Preguntan si he visto al boss No, no lo he visto todavía ¿Qué es esto? Vermin ¿Qué me ha parecido objeto? Ah, sí, tengo dos Ah, es verdad Ah Me parece que va a haber un boss por aquí cerca Campanas 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 Esto nada Me ha... Uh Voy a tener preparada la máscara esta Es de falta Me voy Me compro pociones O lo que sea Para aprovechar No parece que sea aquí No me conozco a ese tío ¿Qué cojones? Oiga Abusando un poco, ¿no? Ahí, que hay más de uno Por favor Por favor Uy, va Vale No pasa nada No había objetos ni nada Así que... Que les de Uy, cuervos Por ahí, ¿no? ¿Por qué? Uy Ah, mira Oye, lo de soltarte Vos es... Porque esta es la... La bruja de los ojos Es una chunda también No, al menos esta vez no hay claves Lanza llamas O lanza cohetes Porque... Déjame al menos mirar Que hay aquí Oye, le... Le salgo de su sufrimiento Ahí, me dicen que vaya para allá Se puede ir por aquí también Muy bien Oye, ¿qué me están dando la espalda? A ver si me lo veo Estos dos Puro odio Es... Simplemente odio Uy, va Es que le he quitado mucha vida Vamos a ir a su sitio Me estoy arreglando mucho, ya lo sé, pero ¿qué es que le va a hacer? Venga, ya, un golpe más y me lo cargo Al otro da igual Es que esto me ha pegado O sea, tiene una capacidad de detención de un niño de 5 años Lo cual a mí me va de puta madre No me voy a quejar ni nada Y muy mala pinta vida con internet Ya, ya, venga, ahora sí Ahora sí que última vuelta He sido súper rastreo con la bestia ascendente de sangre también Así que 16.000, no está mal Este me han dado 6 objetos Me he dejado algún objeto por aquí Y las derechas no me he hecho más Por aquí Por aquí hay algo Esto me ha dado Ah Ropa A ver Ropa, ropita, ropa Bachar, 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 bachar Máscara de los gemelos Madaras Madaras de Naruto Dene Habitantes del bosque prohibido Al más viejo de los dos No sé quién son esta gente Los gemelos Crecieron Creados por una serpiente venenosa Tarde o temprano Se aprendieron a ser humanos Y se convirtieron en hunters O sea, es una versión Reptiliana de Tarzán Fantástico Cuando descubrieron Esos jodidos cien pies En la serpiente El joven se cargó al viejo Así que tengo aquí el calavero Los dos se convirtieron en hunters Se convirtieron en hunters Para Ganar dinero para el pueblo Aquí no hay nada más La información estaba en el Se defiende de cosas En general La ropa es muy de Depende de lo que te quieras poner Unas cosas te defienden de otras Bueno, ya tengo la ropa Hola Adiós Te voy a ignorar Te voy a ignorar Mucho 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 Sí, realmente es Una dimensión extraña Mientras por aquí se iba a hablar con el Psicópata de la rueda de Molina Por aquí antes se bajaba Al viejo Yerman Donde estaba Yura De hecho Yura que me he cargado tu colega Si no lo había visto Hostia, casi me voy para la escalera Sin ver la lámpara No, no me vuelve todavía Porque todavía me faltan Un montón de armas Por conseguir Ay, qué bien Una lámpara No vamos a perseguir al bicho Hasta que sepa lo que hay aquí Invocar colega Esto es vos Si puedo invocar colegas Que hay vos Invocar colega Con la máscara preparada Me he subido aquí Y durante un segundo He convencido que me iba a caer ¡Uy! ¡Cagada! ¡Ah, mierda! ¡Ah, no! ¡No, por qué! He sido prácticamente peor ¡Estoy avanzando mucho! No quiero avanzar tanto ¡El ¡Ay, por qué! ¡Yep! ¿Voy? ¡No en Rand! Voy a invocar al colega Voy a invocar al colega Para que sea el que se encargue del bicho este No corras Genriata Ayúdame, Genriata Hay un mensaje al lado de gracias a las mujeres Si hay una campanera ha aparecido en alguna parte Hola Ahí ya está Ayúdame, se ha caído Se ha caído, se ha caído a la pobre Ahí va el vero, me sale ¿Qué dices? O sea, ni de coña me voy a enfrentar al boss sin... Sin la chica esta, yo aviso O sea, a la que salga el boss Yo salgo por patas Que tengo hace mil almas Y a mí no me voy a volver a perder el nivel Pero ¿por qué hay vermin por todas partes? Esto es asqueroso Que no suelen darme tanto arco los bichos ni nada Pero es que esto encima es un 100 pes Malvado cubierto de maldad Y chungo de cojones ¿Qué cojones es esto? ¿Pero qué estamos, en Uzumaki? ¿Se han leído a Junjito aquí al hacer esto? ¿Se han leído a Junjito aquí al hacer esto? Sí, sí, no, no pienso tocarlo Arma nueva A ver Freak weapon Me he echado por los EDGs Ah, el powder kegs Estos son colegas Que vienen a matarme, ¿no? Pero colegas Women of Choice Un tal Valtr Porque la gente no sabe Que tantas consulantes juntas no son buenas Esta arma Se carga a las bestias En su fuerza reside en los ataques O sea que tiene una sierra circular ahí puesta Y te raja Te raja de arriba puesta Voy a probarla A ver, esa de normal es un palo Mira, esta porque me ha curado Es bonita, me gusta Pero hace mucho menos Esta es posible que me la suba No, paso mucho de atacar a este bicho No me arriesgo Y he visto a un señor andando por aquí Ahí, 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 ahí Vamos a ver si consigo las... 33.000 almas que necesito Para subir de nivel Lo que hace es salir detrás, tío Uy, ¿qué haces ahí? Uy, vale, vale Más gemas Ah, no acuerdo Aquí, muy bueno Lo del que críe a los cuervos Que sacaran los ojos Y se pusiera a criar cuervos Como si no hubiera un mañana hoy Y no hubiera nada Los cuervos se nos ha agarrado Aquí había un perro 30.000 Me faltan unas 11.000 y pico Podría hacerlo con objetos Hay que darme tan ancho No tengo que ir a por este No tengo que ir a por este Espera que me escondo Silencio Ah, no, claro Porque me he muerto Claro, me he muerto Entonces, ¿dónde está? El de Dacha Estará escondido Ah, no, míralo Y ahora me voy Sí, efectivamente Los ataques misterales Funcionan contra estos bichos Bueno, saberlo Sin duda Tengo que estar más cerca Para poder hacerlo Gente, se atacaba de lejos Y muerto Ya tengo las armas necesarias Me voy a subir de él Y ahora un boss por aquí cerca Así que Subiremos un poco más la vida Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y me voy a gastar el resto de las almas en pociones Y me voy a gastar el resto de las almas en pociones Es que sé perfectamente Hay un boss aquí cerca Vamos a buscar Vamos a buscar Enrieta Primero Y Bueno Acabo Por ahí no había nada O sea, por ahí solo volvía Está por el otro lado Supongo el boss Está por el otro lado, supongo el boss Dicen que si tengo wallpaper Vale No tengo wallpaper Si yo no uso nunca Estás miedo Érder Es que ccoo ¿Qué es lo scoring Marilero? Ok ¡¿Qué es lo scoring? ¿Qué es lo scoring? Y ... Oh... Aquí no puedo ¿Por qué no has tirado a la bruja antes? Ah, mira A ver Enrieta, deja en tapa Esos No me seas hipopata Enrieta Creo que sádica es Que se carga todo lo que se mueve No puedo usar el golpe Creo que no puedo usarlo Al menos con este arma Eh, no puedo Con este arma no puedo usar el golpe Gente que tal, curate Curate, maja Vos No, creo que estás un poco jodido ya Como para ayudarte ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¡Ey! ¡Colega Ludwig! Tiene, eso era enojo En los dos ¡Ah, la calavera! No, esto no me lo cargo ni de coña ¡Qué drogas se han tomado para diseñar esto! ¡Emprieta, emprieta! ¡Emprieta! ¡Emprieta! ¡Vamos! 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 ¡Ay que una patadita! ¡No, no, no! ¿Dónde estoy? No. Estoy bien. y y también tiene que si te curas mejor y está durado y está duradero y está duradero y 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 El vídeo cuando acabe Ya haré otro live stream una vez me lo he cargado Porque No, no vale la pena Venga, hasta la siguiente